Me volví viejo de tanto esperarte, me volví viejo esperando tu amor Me volví viejo y no pude olvidarte, que culpa tiene de esto el corazón Si se pudiera borrar con las manos, tantos recuerdos de la juventud Nunca tendríamos que llorar ya viejos, las consecuencias de la ingratitud Me volví viejo de tanto esperarte, me volví viejo esperando tu amor Me volví viejo y no pude olvidarte, que culpa tiene de esto el corazón Si se pudiera borrar con las manos, tantos recuerdos de la juventud Nunca tendríamos que llorar ya viejos, las consecuencias de la ingratitud Porque tendremos que llevar a cuestas, la cruz pesada de la ingratitud Como castigo por haber amado, de amor fue lo que pedí con Jesús Por eso hoy viejo como aquellos libros, que se envejecieron sin dañar lector Paso a paso voy por mi camino, musitando bajo mi triste canción Me volví viejo de tanto esperarte, me volví viejo esperando tu amor Me volví viejo y no pude olvidarte, para que volvamos de esto al corazón Un corazón